En YouTube apoya el Arteano Pansu, YouTube con el Arteano Pansu, YouTube apoya el Arteano Pansu, estamos en YouTube, el Arteano Pansu, YouTube apoya el Arteano Pansu, mis seguidores de YouTube, con 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 el Arteano Pansu, con el Arteano Pansu, con el Arteano Pansu, con el Arteano Pansu, en YouTube, en YouTube, el Arteano Pansu, mis seguidores de YouTube, con el Arteano Pansu, con el Arteano P Muchas gracias a todos mis seguidores de YouTube A los que han visto mi video Dele me gusta, suscríbase a mi canal de YouTube Y dele me gusta para llegar más lejos Gracias YouTube Gracias a todos los que han visto mi video Síganlo viendo, dele me gusta Y suscríbase a mi canal de YouTube Muchas bendiciones para todos Estamos muy contentos, muy alegres Estamos en Tito, arroba el Aitiano Pansu YouTube apóyame, suscríbete a mi canal Dale me gusta, según tú lo veas Le mando me gusta Y suscríbete a mi canal de YouTube Bendiciones para todos Muy contentos y muy alegres de estar aquí con ustedes Dele me gusta a todos mis videos YouTube apoya el Aitiano Pansu YouTube apoya el Aitiano Pansu YouTube está con el Aitiano Pansu YouTube está con el Aitiano Pansu En YouTube, el Aitiano Pansu En YouTube, el Aitiano Pansu En YouTube, el Aitiano Pansu Muchas gracias YouTube, lo quiero mucho a todos